Bueno, la verdad que tenemos una alegría muy grande por haber recibido el certificado de calidad ISO 9001-2008 en todos los procesos de Catastro de la provincia de San Luis. Es algo muy bueno que los estados piensen en la calidad y en el servicio del ciudadano, así que bueno, estamos muy contentos. Felicito a todo el equipo de Catastro, encabezado por el ingeniero Fernando Anasisi y todo su personal y gente que trabaja en la dirección. Felicitaciones y vamos a ir por más certificados de calidad.